... Porque respetar al papá y llevar las riendas a ella porque era su trabajo con mamá de casa, yo no lo veo como un acto machista, yo lo veo como un equilibrio. A lo mejor en algunos aspectos era machista y en otros no, y no lo sé, pero el equilibrio se basa en eso precisamente, en buscar los dos balances. En un formato binario, heteropatriarcal, machista, pero hay otras maneras de ser, de vivir y de comer. Por ejemplo, hay una crítica feminista muy importante a ese tipo de familia, y es que las mujeres hemos venido por estereotipo haciendo el trabajo de la crianza y de los cuidados sin remuneración alguna y además sin reconocimiento. Entonces, ¿qué pasa? que 20 años de ser las mamás y las cuidadoras no tenemos un interés en el banco. Cualquier cantidad de ejemplos puedes conocer o no conocer, pero están en los juzgados, las historias, mujeres, de que a la vuelta de la esquina deciden divorciarse, que la mujer se quede en la calle, claro, porque nunca trabajó. El hombre dice, tú nunca trabajaste, trabajé yo, y todo está su nombre. Pero la que trabajó también fue ella, sin el reconocimiento y sin remuneración, ni un peso. Ni un peso. Oye, ¿y ellos te protegen eso? Lleva, bueno, tal vez las leyes, pero los juzgados están atrasadísimos y los juzgados son machistas y siguen favoreciendo a los hombres. Pero afortunadamente él tiene una gobernadora mujer. Y quien tiene la lana para pagar el abogado es el hombre. O sea, el abogado se queda sin desarrollo profesional, sin la escuela, sin la actualización, sin las redes que tienen los hombres por haber estado afuera. O sea, ¿en qué momento pasó eso? ¿Por qué no hay un reconocimiento? No, eso te requiere siglos. A ver, y eso sigue ocurriendo en ese formato de familia, de un papel arcalde, un área, donde las mujeres desempeñamos, como tú dices, un trabajo en equilibrio, ¿equilibrio para qué? No, si, a mi mamá le pasó. Yo digo, la balanza muy bien equilibrada, pero para los hombres, porque para nosotras está jovenísimo. ¡Gracias! ¡Gracias!